Este es un 2015 Kia Soul. Este hatchback tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 6,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.